Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, tú cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, como el del Señor Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, tú cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare...